La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo des acercarte a nuestro punto de super estrecho más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados suerte. Bienvenidos al sorteo número 3808 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior al 8635 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 0 En la tercera balota tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 4 5064 es el número ganador del sorteo de hoy 18 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Zambrano en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que va a ganar Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!